Bienvenidas. Quiero que me cuenten qué va a pasar en Verdier el domingo 10. Bueno, buen día. El domingo 10 a las 5 de la tarde vamos a hacer música en el playón, el que está enfrente de la escuela. Los invitamos a todos para que vayan a observar, a bailar, a disfrutar un poco de folclore. Sí, va a haber distintos géneros en el evento. Los esperamos a todos. Es un evento para la familia. Así que contamos con la presencia de muchos artistas, artistas de Salto, que lo hacen a manera de colaborar con ambas cooperadoras quienes lo organizan, de la escuela número 14 y Jardín 908 de Verdier. Así que queremos contar con la presencia de toda la localidad también, de la comunidad de Verdier y con la presencia de todos los ciudadanos de Salto. Entra libre y gratis, ¿no? Entra libre y gratuita. Sí, va a haber cantina, servicio de cantina. Se pueden llevar la reposera, la silla, lo que quieran. Y bueno, para disfrutar de música, para poder bailar y pasar un rato agradable y además colaborar con la cantina de la escuela. Exacto. Vi que la nómina de artistas es importante porque los Chaverá y Huguito Becerra, mucha gente. ¿Me cuentan más o menos? Sí, hay artistas que de manera de colaborar no tuvieron buena predisposición. Está Agostina Barrientos también, que es artista acá en la local de Salto. Suni Machado, hay un ballet que también va a bailar. Y les agradecemos a todos porque no nos cobran y eso es muy importante para nosotros. Así que el domingo a partir de las 5 de la tarde, la reposera, el equipo de mate se puede llevar. Todo, por supuesto. Contamos también con una mesa dulce. Así que además del servicio de cantina, esa mesa dulce es para que puedan consumir y obviamente pasar ahí un momento agradable. Me imagino lo que habrán trabajado y lo que van a trabajar de acá hasta el domingo. Sí, estamos trabajando. Incluso ahora nos vamos a una reunión de cooperadoras. Sí, es un gran honor. Bueno, el domingo seguramente vamos a andar por allá. Felicitaciones y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir el evento.